La vida niña de los ojos negros Hola, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida al canal Esgrima Huazo en el cual vamos a hablar acerca de una esgrima la cual se ha perdido en el tiempo y en el corazón de los chilenos de la esgrima del cordón, un cuchillo 100% chileno. Esta esgrima nació con la necesidad de defenderse del huazo, del roto chileno, de tener que defenderse. Comenzó en la independencia de Chile, en la cual las montoneras de huazos y las montoneras de rebeldes lo utilizaban como arma peridirecta. Después de eso, se remontó a la Guerra del Pacífico, donde tuvo aún más relevancia. A lo largo del tiempo, este tipo de combates se ha ido perdiendo, por el simple hecho de que a los ricos no les convenía tener a un pobre que supiera pelear tan bien con un cuchillo, porque igual las balas se acaban y cuerpo a cuerpo no eran muy buenos en esgrima. Esto estuvo a punto de distinguirse, de no ser porque en los años 70, en la dictadura militar, el ejército de Chile adoptó el corvo como su arma peridirecta. Y es por eso que esta esgrima no se ha perdido. Pero ahora nosotros vamos a enseñar la esgrima criolla del corvo. Bueno, pues quería agradar que este canal lo vamos a hacer con temas de entretenimiento, de información y difusión de este deporte de arte marcial. Y eso porque nosotros no somos expertos, somos aficionados. Hoy tenemos este entrenamiento en arte marciales generales y algo en Armas Blancas. Así que estamos dispuestos a ayudar y también que, si saben más, hagan lo que estamos haciendo mal, que nos hagan avisar. Que nos ayuden, nos... que cooperemos. Que es un fin de entretenimiento, de... no, es que es un entretenimiento. Exacto. De pasar el rato. Y eso es algo. También me gustaría agregar que muchas de las técnicas que vamos a hacer, de los combates, son básicos ya que va a ser complicado enseñar algo complejo porque eso se aprende, no va a perder un video. Y también que aplicarlo en la vida real es más peligroso. O sea, no es que vayas por la calle, me voy a hacer un cuchillo y tú sacas el cuchillo y te ponías... Exacto. No, probablemente en ese caso es que los dos termines quedarían mortales. Así que, por favor, si estén en ese caso salgan corriendo a la chucha. Tengo que aclarar también que la esgrima con corvo es una de las esgrimas más mortíferas. Ya que el corvo al ser curvo, no se desliza por la carne, se atranca. Y puede incluso, si está bien afilado, desmembrar una mano. Y eso nomás. La idea es aprender colectivamente. Nosotros somos aficionados, hemos entrenado un poco. Y la idea es que si ustedes saben algo, nos lo hagan saber y así nosotros lo difundimos para todo Chile. Bueno, ahora les quiero enseñar mi corvo. Este es un corvo de campo. Existen variedades de corvos, ¿sí? Este, el que yo tengo, es un corvo de campo. Se diferencia por el simple hecho de que estéticamente no es bonito, ¿sí? Tiene las cachas de madera, remachas normales. Está hecho de acero reciclado, por eso es oxidable, se oxida con mucha facilidad. El filo no es bueno, pero es rápido para sacar filo. Ustedes lo pasan por una chaira con una lime y queda muy afilado. Bueno, ahora yo les quiero enseñar acerca del corvo atacameño. Desgraciadamente no tengo uno ya que estos son muy antiguos. Son más que nada del norte, de la zona norte. Y la particularidad de estos corvos es que tienen doble filo. Tienen filo por la parte que debería ser el lomo y por la parte cóncava o lo que vendría siendo como la uña. Lo cual permite hacer un ataque con la parte curva y un ataque con la parte lisa, devolviéndose. Entonces, eso sería doble letalidad. Yo ahora les quiero enseñar el corvo sureño y voy a tomar como referencia mi corvo de campo ya que es bien, es muy parecido. El corvo sureño es parecido por el simple hecho de que la hoja de aquí sobresala, ¿me entienden? Y no es recto y curvo, ya que este corvo al ser de campo es utilizado para faenas en las cuales se necesita un cuchillo bien curvo para cortar pasto o cuero incluso. Entonces, por eso es un triángulo el cual se va haciendo hacia la punta, nada más que eso. Su ángulo de la punta, por así decirlo, es de 45 grados. Este ya, básicamente, excede los 80. Un corvo de madera y la funda de mi corvo. Vamos a enseñar los ataques, ¿sí? Los ataques primero que nada son los hachazos, que son... ¿Ven? Es un hachazo, es ahí y ahí, ahí y ahí. Luego ahora vienen los laterales. Después vienen los hachazos ascendentes, ¿entienden? Que es de abajo hacia arriba, sería así. También se pueden hacer otro tipo de ataques, por ejemplo, a las axilas. Es muy recurrente al cuello, a los hombros, ya que ahí se encuentran tendones. Y la idea es dañar el brazo de defensa, el brazo que vendría con el poncho. Y al dañar el brazo, ya no tendríamos buena movilidad. O cuando hay un ataque. O cuando hay un ataque. Así, ¿sí? Y así, con la garra del corvo, se amputa la mano. La idea es aprovechar la curvatura del corvo y hacer una uña, ¿me entienden? No es así. Es así. Desgarrando, jalando, jalando. ¿Me entienden? Con la chupir que el diablo, caramba ya era un demonio. Abriéndose camino, caramba ya puro corvo. Con la chupir que el diablo, caramba ya era un demonio. A pura polvo fin, caramba a la saltanera Llego llanto por alguien, caramba a la escuela de guerra